Estancia la vamos a dedicar al más viejo del bar, no sé quién es, pero para él, pues para ti, para él, para el viejo, señalarle y decirle viejo, gamba, gamba, todo, gamba, gamba, todo. Estancia la vamos a dedicar al más viejo del bar, no sé quién es, pero para él suena todo, gamba, todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!